...Vivero, queda Zamudio... Cuanta ceremonia, me hago como correr un poquito la pelota para atrás, ¿no? El ok de Burgos, viene el tiro libre, llega Zamudio... Le pega a Zamudio, golazo, gol de Liverpool, en el arranque del partido, el paraguayo Miguel Zamudio de tiro libre, gana Liverpool frente a Defensor Sporting por 1-0, Zamudio el gol. Y nos hemos desacostumbrado tristemente a observar goles de tiro libre, ejecuciones limpias de tiro libre, esto es un golazo. Era ideal para un zurdo, la pidió, fue alejando a sus compañeros, prácticamente sin carrera la colgó del ángulo superior izquierdo, el número 11, lateral izquierdo de Liverpool. Voló, cuan largo es Dufu, no llegó nunca y ya de movida en el partido, había arrancado mejor. Liverpool se pone en ventaja jugando como visitante en el Francini. El primer gol para Zamudio en el campeonato, el noveno para Liverpool, 19 de noviembre del 2020, la última vez que había convertido el paraguayo en la victoria 5-2 de Sol de América ante General Rodríguez de Paraguay.